Y te recuerdo de nudo hasta encima de mí Me mata que tú siempre me tratas así Te hace la difícil Tan buena pero tan lancí Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche no me va a ponchar Yo siempre te pienso lamiéndote Destrujándote toda, mordiéndote Un secreto de victoria, tu ropa interior Y adentro de ti un calentón En los oscuros haciendo el amor Siempre nos llevamos vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a ver Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Baby, como tú me lo haces ninguna Yo quiero amosarte como el pato que te fuma Me da gente y provoca una laguna Móntate con luna, dime con la lengua Ahora, pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Cuando te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Mami me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Llegándote Y el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue escuchándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dice y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar He 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 Oye mi gente, ya te sabe Baby, shout out to everybody who tuned to this mix If you like this mix, please give this video a big thumbs up And join the family Hit that subscribe button Yo, the 2019 reggaeton that's out right now is so amazing Full of so much vibes I just love this music Oh my god I enjoyed so much making this mix for you guys If you're not already, make sure you follow me on Instagram At OsoCity At OsoCity I have so much giveaways And so much unseen footage Upcoming shows that I'm going to be releasing So make sure you follow OsoCity on Instagram Beautiful people I'm about to be dropping so much original music on my Spotify So make sure you like OsoCity on Spotify And while you're on Spotify Make sure you like OsoCity plays Because I'm going to be updating it every week With the best music around the entire world I have so much great things to share with all of you And show you all I can't wait I'm so excited Yo, also this November OsoCity is going to be in Europe So all, all European countries Let me know if you want me to come to your club and DJ Your party and DJ OsoCity is going to be in Europe For the entire month of November I just want to say thank you so much To everybody who supports me I love each and every one of you Thank you, thank you so much Your comments, your likes, everything Your support means so much to me I love you guys all so much I'm going to see you next week Dosis! One hour of your favorite tracks and exclusives I will give you the world You just gotta be worthy Yeah, 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 yeah I will give you the world, baby girl You just gotta be worthy You don't gotta be perfect You just gotta be worthy Yeah, 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 yeah I will give you the world, baby girl You just gotta be worthy But you don't gotta be perfect Oh, oh, oh You just gotta be worthy Yeah, yeah, yeah No, no Everybody doubted me But girl, you stuck around And you told me if I hold you You gon' hold me down You don't gotta be perfect You just gotta be worthy Buy this and that Baby girl, you never have the worth of me I'm impressed, baby girl Let's not let it go But I just really wanna know Do you love me? Don't lie I know you feel the long Cause I've been on the road But I've been doing shows I swear I ain't doing you wrong Riding around through the city, yeah Girl, you know you coming with me, yeah I've been a hundred and fifty, girl Ain't nobody messing with me, yeah I don't want anything to understand Baby girl, I know you understand I'm been trying to go feed my family I will give you the world, baby girl You just gotta be worthy You just gotta be worthy You don't gotta be perfect You just gotta be worthy You just gotta be worthy Yeah, 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 yeah I will give you the world, baby girl You just gotta be worthy Yeah, yeah But you don't gotta be perfect You just gotta be worthy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.